y se ve las que uno de los productores del sector lo ha perdido todo están incomunicados y comunicar en primero en comunicado y segundo con todo perdido es lo que nosotros más nos vele bueno más lo preocupa está incomunicado usted pues ya tomó algunos vídeos de algunos lugares que se trajeron y no se puede salir de ninguna manera ni a pie ni en carro porque las calles están malas malas es raro que alguien diga yo voy a ir por casualidad por una enfermedad que alguien esté arriesgando que pierde un vehículo porque no puede salir y eso nos está preocupando porque este puente fregado es el que más nos daba salida de este sector el sector de santón y majada es un sector productivo en todo aspecto no sólo en una cosa en todo entonces nos duele que pueden ser destruido porque es el pulmón de esta zona este puente pero ya bueno que estamos aquí que vamos a ver vamos a ver todo lo que otros hacen los que están afuera y los que no pues vamos a quedarse enterrados ojalá que la petición del gobierno del alcaldes municipales del gobierno sean positivos no sean un engaño que de inmediato que sea verbal un paso original de inmediato pero después el puente porque no es tan solo día es mentira porque ese puente no es otro día es el derecho hay que ser de mayor tiempo pero sin embargo la esperanza nos da de que si se puede como vecino este sector por muchas décadas es impresionante está llena había visto alguna llena anteriormente hasta que echado el río no 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 nunca 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 yo viví la desmicha de los bajos vivimos y aquí la pasé ya está lo que yo estoy aquí tengo 20 y medio de julio y no viene igual en mi fue grande pero no como ésta pero ahora va a dar a un tiempo no sólo una y aparte de eso nunca había pasado nunca es como productor que ha perdido que cultivo tenía yo tenía dos más tibeteras tenía una más chile que tenía unas plantas de yuca y me la llevó la de la tierra mucha árbol se ha botado en todo el río y eso hace más daño daño grave en primer lugar se tira el agua el segundo lugar que la tierra la dejan floja porque es lo que hacen cuando vino a llena se va todo parecido ahí están los problemas de ahora que se están viendo pero nadie acepta eso nadie es culpable y yo soy culpable yo no soy culpable porque venimos todos los árboles sin necesidad y eso me perjudica a mí y a un montón de gente y ahí es el caso de los que nos echa pues esperamos que ya con este impacto que se dio no se siga cometiendo el mismo error que se haya cometido para el futuro que a la generación que viene no sea dañada con lo que está pasando ahorita que sea más bien beneficiada pues se me fueron tres manzanas de platanera cuatro mil levines se fueron cinco chanchos de 150 libras y perdí casi todo todo perdí entonces lo único que quedaron unas que otras matitas de dinero lo que hay y ahí se perdió todo ropa todo y mi papá que casi le perdemos la vida también porque la lluvia va la llena él no se quería salir pero nosotros logramos otros amigos a sacarlo en una yesqui y lo pasamos por la parte alta si no no lo hubiéramos hallado porque aquí destruyó todo ahí están viendo el muro se llevó todos muros un solo lagos se miraba perdí una manzana de platanera ya cosechando y dos en plantilla pues aquí fue destruido todo no tenemos paso nosotros para cofradía porque la verdad que el puente se fue entonces estamos en comunicado va y la única salida que podemos dar aquí por marañón pero es mezcalito son las dos partes va pero nosotros como es carros sencillos dicen que los carros dobles tal vez ahorita ya estén pasando los carros sencillos primero sólo carros doblados